Vámonos a nuestra sección de Horóscopos. ¡Adelante, Angelina! Horóscopos Y bienvenidos a Arriba Corazones, a la sección de Horóscopos. Mi nombre es María Angelina y vamos a hablar de algo muy importante. Todo el mes de noviembre nos dejó con la energía de la buena suerte que trae siempre Júpiter y que nos hace ser arriesgados. Sin embargo, ¿qué pasa ahora que estamos entrando en la energía de Capricornio? Pues que la buena suerte también es resultado de algo que se sembró, aunque no nos hayamos dado cuenta. Entonces Capricornio nos va a mostrar cositas que vinimos sembrando y que ahora vamos a tener el resultado de frente. Así que es momento de mucha aceptación y de mirar con claridad para poder reparar. Vámonos con Aries. Y Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, está en un momento de comunicación asertiva. Es lo que quiere decir, que lo voy a estar escuchando, que es exactamente lo que quiero decir. Sin embargo, esto va a ser bien importante ahora en las relaciones personales. Es decir, realmente, ¿qué es lo que le quieres decir a tu pareja para que las cosas puedan avanzar o definitivamente soltarse? Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, es un momento importante para la apertura. Todo el tema que ha estado trabajando Tauro tiene que ver con un espacio de abrirse a unas nuevas formas del amor. Entonces la apertura que va a tener es en base ahora a poder abrirse para recibir. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, el espacio de la prosperidad, de los nuevos negocios, va a estar como pidiendo que tengas mucha concentración, pero sobre todo que tomes decisiones acertadas, no sea que ciertas negociaciones que estás haciendo estén cargadas de situaciones que te aprisionan. Cáncer, del 21 de junio al 23 de julio. Ordenar no quiere decir una disciplina muy estructurada o agresiva o impositiva. Es permitir que cada cosa sea con su naturaleza para entender el ritmo que tiene. Así contigo mismo, así con los demás. Leo, del 24 de julio al 22 de agosto, las cosas que se han estado sincronizando en tu vida como golpes de suerte, en este momento van a mostrar otras caras. Así que permítete ver con sinceridad cuáles son esos frutos inesperados que van a estar allí y que vas a necesitar negociar. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre, nuevos inicios ahora en cuanto a la disposición a comenzar o no eso que tanto habías esperado. Es muy posible que vayas a estar ante una decisión que estuviste anhelando todo el año, pero que ahora has cambiado ciertas cosas y es el momento de soltar. Libra, cada relación que se está planteando en este tiempo, mi querido Libra, te está enseñando partes de ti a las cuales necesitas revelar esa luz hermosa para poder compartirla no solamente como doy, 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 sino para que haya reciprocidad. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Scorpion, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Las aventuras que estuviste durante todo este año han generado en tu economía tal vez algunos altibajos donde va a ser importante antes de enero sentarte a concientizar que es el momento de soltar algo que te está limitando mucho en el plano económico. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Hay una relación importante de amor en el mundo de Sagitario que quedo pendiente de concluir o de definir. En este momento va a ser importante que te prestes para poder hablar acerca de temas que tal vez cuestan un poco porque sientes que no está suficientemente claro dentro de ti, pero solo hablando podrás ver esos espacios que no tienen luz en este momento. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. El amor va a empezar a tocar la puerta para algunos Capricornio o la renovación en la pareja. Esta renovación, cuando es en la pareja, se va a tratar de posiblemente plantearse, ir a lugares que no estaban contemplando para poder crecer. Y a los que tienen una relación nueva van a arriesgarse a relaciones que son completamente inesperadas o no dentro de lo que soñaban. Acuario es un instante de transformación para Acuario. Puertitas ya hacia sus cumpleaños. Y es importante que en este tiempo no dejen las cosas sueltas ni sin conversar. Es importante que el amor, que todo el tiempo están filosofando, ahora se convierta en una acción. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo, instantes de mucha conexión familiar y sobre todo con los hijos o con los nietos. Así cada uno de nuestros signos va a estar trabajando la energía de la aceptación, la energía de poderse comunicar de una manera distinta en base a todo lo que se trabajó durante el año. Es importante que no pierdan el tiempo, se conecten con ustedes y hagan reformulaciones en sus relaciones. Mi nombre es María Angelina Pérez Vadillo. Estoy aquí a través de Facebook en Arquitectura del Ser y mi número de teléfono es 998-242-8934. Felicidades.